Hablar de igualdad y oportunidades para la mujer tiene en la vallamesa Mariela Antunes Álvarez un buen referente. Con más de 30 años en las comunicaciones, su entrega al trabajo la caracteriza. Empecé como operadora nacional. A ver, dentro de las operadoras nacionales estuve en la posición 1. De ahí cuando desaparecen las operadoras, paso al departamento de las primeras compañeras que quedamos disponibles disponibles no porque automáticamente pasaban para allí, a transporte y de transporte a Ragna. Una de las tareas que probó sus capacidades fue como RATMAN, un oficio predestinado por su nombre para hombres. De inicio cuando yo llegué yo decía ¿qué es esto? Empecé por primera vez y yo dije bueno de hombre, pero yo les voy a demostrar a ellos que yo como mujer también puedo hacerlo, como muchas mujeres también que desarrollan también el trabajo de hombre. Y me gustó. Yo instalé las 17 centrales de Sibonel que se instalaron allí, 5 en Barrio Azul y así muchísimas más. Ella sabe de las cualidades de quienes trabajan en las comunicaciones. Para ser comunicadora hay que tener mucha disciplina, mucha disciplina y mucha dedicación. Y a veces estaba lavando, a veces estaba comiendo y soltar porque me llamaba y me decía hay problemas en la transmisión y tener que correr para acá o quedarme aquí en un ciclón. También quedarse hasta las 3, 4 de la mañana, hasta el otro día. Mariela tiene una anécdota que cuando era telefonista considera un privilegio. A mí me entró una llamada cerca de las 3 y... pasado a las 3 y media de la mañana en el año 92. Estábamos en pleno periodo especial. Me llamó la atención, a ver, había distintos directos, como le llamábamos nosotros, que sabemos que entraban y de ahí me estaba hablando, yo sabía que de ahí me estaba hablando alguien del Comité Central porque era del directo del Comité Central. Yo atendí la llamada normal, se daban frecuentemente algunas llamadas, pero me llama la atención porque era una voz que entró pausada e incluso la hizo directamente él. No utilizó la operadora que dijera que atendiera al compañero y me dice... Y me empieza a hacer preguntas sobre el periodo especial. Primero me preguntó que cómo... Que cómo estaba la provincia. Primeramente fue la familia. Cómo está la familia, cómo se encuentra. Y de ahí empezó a preguntarme que cómo yo entendía a mi modo, cómo yo podía entender cómo estaba la situación aquí en la provincia. Pero cuando ya la operadora, que ya termina la llamada y todo, me dice la operadora del Comité Central, me llama y me dice, Granma, ¿tú conoces quién te habló? Le dije, no, sé que es alguien del Comité Central, pero no sé quién es ese. Ese es el comandante en jefe. Ay, Dios mío. Aquello para mí, todavía yo pienso en aquello y me fue muy, muy, muy... Porque no podía conversar con mis compañeros y decir, hablé con el comandante. Estábamos ahí, que nos topábamos codo a codo y no podía decir nada. Voluntad y laboriosidad que caracterizan a esta mujer reafirma que las mujeres pueden. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.